Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se frente al equipo de Cruz Azul en contra de Tigres Crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá a los Tigres Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta a que equipo apoyas Y bueno amigos se cierra la actividad de este sábado 17 de octubre Siguiendo con la jornada 14 del torneo apertura 2020 Cuando el equipo de Cruz Azul busque aprovechar su condición de local Para sumar un triunfo que les permita mantenerse en carrera por la primera posición de la tabla general Pero amigos antes tendrán una dura prueba Que intentará dar un duro golpe de autoridad en su visita al estadio Azteca Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul Los dirigidos por Siboldi han tenido un gran torneo Siendo uno de los grandes protagonistas Sin embargo parece que su fútbol ha venido a menos en las últimas jornadas Ya que vienen de caer ante el equipo de Toluca Por su parte el equipo de Tigres ha venido con un paso ascendente Demostrando que quieren meterse a la zona de Liguilla Ellos cosechan 6 triunfos, 5 empates y únicamente han sido vencidos en un par de duelos Amigos el equipo de Tigres viene de una gran victoria la jornada pasada Cuando doblegaron 3 a 0 al equipo de San Luis Y ahora buscarán hacer lo propio cuando visiten al equipo del Cruz Azul Cracks actualmente el equipo del Cruz Azul se encuentra en la segunda posición de la tabla general con 26 puntos Mientras que Tigres es quinto con 23 subidades Y bueno amigos el partido entre Cruz Azul y Tigres Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN en este caso será el canal 5 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México Y en Estados Unidos iniciará a las 7pm hora del Pacífico Y a las 10pm hora del Este Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Adiós y nos vemos para un próximo video